Cumbia Cumbia ¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar Entre los dos Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño no tengo nada Recordarás, tantas promesas que hicimos Y vivirás, pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser, y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba, todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Gracias por ver el video.